¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Una vez más bienvenidos al canal. Bueno, en esta ocasión os traigo un videito de un pedido que hice en la web Bullcoins. Ya muchas sabréis de qué web os estoy hablando. Y bueno, es una web que es de fuera, creo, no estoy segura si es de China o Japón, alguno de esos dos países es. Y bueno, los precios son súper baratos, están en dólares. Y bueno, yo ahora os iré diciendo cuando os vaya enseñando las cosas que pedí, los precios en dólares y en euros, ¿vale? Como veis, estoy grabando en un sitio diferente al que suelo grabar. Estoy en mi habitación y bueno, estoy grabando con la calmada que siempre suelo grabar, solo que esta vez he utilizado el trípode a ver qué tal, ¿vale? Y bueno, no me enrollo y empiezo a enseñar las cosas que pedí. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es este colgante, como veis en color plata. No es que sea muy muy larguito, queda más o menos a altura del pecho, un poquito más abajo, quizás. Y bueno, como veis es súper bonito, es en color plata con los ojitos en negro. Y bueno, este colgante, que ya lo he estrenado, me costó 1,15 dólares, que serían 90 céntimos. Está genial. Luego, otra cosa que me pedí sería este utensilio que sirve para ayudar a que no te pintes por fuera lo que es la pestaña, a ver, no te maquilles por fuera, ¿vale? Como veis este plástico y bueno, no lo he abierto, lo abro y bueno, lo enseño. Es súper raro y bueno, como veis aquí tiene como unas especies de cerdas. Y bueno, se pone aquí abajo cuando te vas a maquillar lo que son las pestañas de abajo o aquí arriba, cuando te vayas a maquillar la de arriba, para pasar lo que es la máscara y sin miedo no mancharte lo que es el maquillaje realizado, ¿vale? Luego aquí, pues como veis, trae como un cepillito para que te las peines. Esto me costó 0,98 dólares, que serían 76 céntimos, ¿vale? Es más o menos el precio que ronda, porque yo no es que sepa cuánto es la moneda, exactamente nada, pero lo he mirado en Google, ¿vale? Luego, otra cosita que me pedí, sería este pegue para las pestañas postizas, que no lo he probado, así que no os puedo decir aún qué tal. Y bueno, viene este botito, como veis no es muy pequeño. Luego trae lo que es este pincelito, el pegue se ve como blanco, ¿vale? El pincel es muy finito. Y trae este palito que es para ayudarte a pegarte las pestañas bien. Ya lo probaré, yo diré qué tal, porque no tengo ni idea. Alguien por Facebook me dijo que lo tenía y que como que no era muy muy bueno, pero bueno, me dijo de todas maneras que lo probara yo, a ver si es que a lo mejor ella no le había cogido el truquillo, ¿vale? Otra cosita que me pedí fue esta mofeta, como veis, en el mango pone MAC, como veis. Y es una pasada. La veré ya manchada porque ya he utilizado y es que me alucinó, me alucinó totalmente. Es súper suave el pelo y el maquillaje lo deja súper natural. La verdad es que estoy muy contenta con esta brocha, así que la recomiendo 100%. Y esta brocha me costó, mofeta, 2,20 dólares, que serían 1,72 euros, ¿vale? Luego otra cosita que me pedí fueron 6, 7, 8, 9, 10, 11, estos 12 acrílicos de colores, ¿veis? Los botes no es que sean súper grandes, pero bueno, los pedí para probar los colores porque me gustaron, porque me parecían súper bonitos, ¿veis? El botito es así, no es que sean muy muy grandes, pero bueno. Yo lo quería para probar, como os he dicho, los colores y bueno, para cuando haga algún diseño en el canal de uñas acrílicas, para utilizar el fimo también, pues pues los colores son súper súper bonitos. El amarillo, el azul, el fucsia, el verde, me encantan. Mirad, son súper cantosos. Y esto de acrílico me costó 3,29 dólares, que serían 2,58 euros. Luego, otra cosita que me pedí son estos 12 pigmentos, como veis. Los botitos tampoco es que sean súper grandes, aquí ven, ¿veis? Pero la cantidad que traen no está mal por el precio que costaron. Y bueno, no me desagradaron, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a hacernos los swatch para que lo veáis bien, ¿vale? El primer color que os voy a enseñar es el 01, que es este. Es un verdito súper súper clarito. Y bueno, vamos a ver. Cojo de la tapa porque es un poco... Bueno, es este color, como veis, es un verde claro. Y bueno, vuelvo a enseñar. Voy a ir con una toallita para poder ir quitándome los restos y ir cogiendo los demás. Y enseñándolos, ¿vale? Bueno, pues el primero sería este, que es un verde clarito, sería el 01. Otro color sería este otro, que es como entre un azulado y verde, que es el 03. Este es este color, como veis, es más bien tirando azul. Y la verdad es que es súper, bueno, es azul verdoso, algo así. El color es súper bonito. Me gustaron mucho porque pigmentan bien para así, para suelto. Y luego también me da la sensación que tiene que pigmentar bastante bien. mojado. Este es el 02, que es un azul. Son de la marca YMI. No, será una marca de por ahí. Y sería este color de aquí, ¿vale? No os lo enseño porque el botito como es tan chico, os lo enseño a la llama del dedo porque si no se me va todo el polvo y entonces sí me quedo sin nada. Otro color sería este rosa, es el 10. Y, bueno, a ver, porque algunos están cerrados fuertes. Sería este rosa fucsia, súper bonito. Y lo aplicamos aquí. Os dejaré unas fotitos y eso, para que lo veáis bien. Luego este otro es el 07, que es un rosita claro, más claro. Que sería este. Yo no sé si se puede ver bien, pero ya os digo, te dejaré una foto. Porque aquí tampoco es que la luz sea alucinante. Pero bueno. Luego este otro es el 12, es un marroncito. Voy con cuidado porque como se me caiga hago un desastre, pero desastre, ¿vale? Es este marrón, súper bonito. Pero súper bonito. Me encanta. Luego este otro, que es un malva. Vamos a ver si lo cojo muy bien. Que sería este color. Esto lo tenía que haber hecho antes, porque ahora os tengo aquí esperando. Mientras abro los botitos. Pero bueno. Vamos a ver. Este otro es un malva mucho más oscuro y tiene como unos destellitos azules. Este me gusta mucho, es el 18. El color es alucinante. El color este es alucinante, mirad. Increíble. Es este de aquí. Mirad, a ver si puedo enseñaros el gotito sin que se caiga. Así. Luego. Otro color. Sería este azul. Un poquito el estilo a los anteriores. Y sería este. Es un azul muy cantoso. Muy, muy bonito. Otro. Otro es este, veis, que me gustó mucho para iluminar. Es el 20. Ya lo probaré a ver si tal. Y mirad. Bueno, chicos, chicas. Que se me acaba de quedar la batería ahí como que la tarjeta se llenó. Y bueno. Me he perdido un poco en el pigmento que iba. Y los he juntado. Y bueno. De todas maneras os dejaré una foto para enseñaros todos los colores. Y bueno. Si me queréis hacerle una pregunta, pues ya sabéis. Aquí debajo. Aprovechar. Y enseñaros también. Otro que pedí. Otro pigmento que pedí por Ebay. Sería este. El nombre se llama Forgetty. Como veis. Y bueno. Yo no sabía que ponía MAC. Fue una sorpresa cuando lo vi. Y bueno. El pigmento sería este. El bote está genial para el precio que tiene. Trae 7,5 gramos. Súper grande. Y bueno. Como veis he pedido un color clarito. Es un vainilla así. Para iluminar. Ya sabéis que yo lo utilizo mucho para el look. Y bueno. Pues. Vamos a aplicar. Uy. Me he pasado. La leche. Me he pasado. Me he pasado. Bueno. Es este color. Como podéis ver. Me he pasado. Poniendo aquí. Una barbaridad. Pero bueno. Es este color. ¿Veis? Ilumina bastante. Es súper claro. Que era lo que. Lo que yo quería. Y bueno. Ya de todas maneras. Os comentaré. Os comentaré. Qué tal me va. Qué. Cómo lo veo. Y demás. ¿Vale? Bueno. Esto lo pedí por Ebay. Me costó 1,57. Si no me equivoco. Y me tardó con un mes en llevar. Cualquier cosita. Me decís. Y demás. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Os quería decir. Bueno. Quería aprovechar. Para. Para deciros a las personas. Que me habéis pedido. Vídeos. Que por favor. Me lo dejéis. Escrito. En un mensaje privado. Porque. Os pido disculpas. A todas las personas. Que me habéis pedido. Peticiones. Y no las he hecho. Porque de verdad. Se me ha ido la cabeza. Y a la hora de ir a buscar. La petición. No la he encontrado. Porque me la habéis dejado en vídeo. Y no me acuerdo. En qué vídeo está. Entonces. Si queréis. Que os haga alguna petición. O cualquier cosa. Pues por favor. Mandármelo por un mensaje. Privado por YouTube. Que yo os lo hago. ¿Vale? Que más. Que más. Que más. Nada. Deciros que estoy esperando. Otro pedido. De una web. Que. Me mandó un mensaje. Un día. Diciéndome que se me interesaba. Se puso. Conmigo en contacto. Por medio de ebay. Y este. Cosa de bisutería. Y los precios. Están. Una pasada barato. Ya os la. Os la pasaré. Cuando me llegue el pedido. Para deciros. Cuando me ha tardado. Y demás. ¿Vale? Y bueno. Chicos. Chicas. Deciros que muchas gracias por estar ahí. A todas las personas que me están apoyando. Que se están suscribiendo nuevos. Y a los que ya están. Que millones de gracias. Por el apoyo que me dais. Que soy muy feliz. De seguir con el canal. Y todo es gracias a vosotros. Así que nada. Que os mando un besote muy grande. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias.